Bueno, cuando se metió un paquete aprendiendo de los errores, no sé si ustedes disfrutarán ahora de la tragedia ajena, porque no queda otra, o sea, yo voy a presentar la tragedia que nosotros tenemos aquí. Ok, bueno, para empezar, para todos conocidos, Otavi no es más que la implantación de válvula aórtica transcatéter. Esta lámina ya la han colocado, pero yo voy a ir en la dirección contraria a los dos expositores previos. Primero, con respecto a Bajon José, yo no voy a hablar de este tema después de la curva, de que cuando hay angina 5P y falla cardíaca, por supuesto, que hay que buscar una solución al paciente, ya sea quirúrgica o Otavi, dependiente del paciente, sino en estos 65 picos de años, donde el paciente es asintomático en general, y voy contra Rafael, no es que ahora vamos a cambiar los criterios y vamos a operarlo, no. El grueso de esos pacientes siguen, si están asintomáticos, no deben ir ni a reemplazo ni a Otavi. Algunos pacientes de alto riesgo, con velocidades muy altas, etc., que ya tú lo comentaste muy bien, son los que vamos a buscar soluciones. Pero quiero ser enfático, paciente asintomático con estenosis aórtica severa, el grueso de ellos no va, no tiene indicación de resolución ni quirúrgica ni por Otavi. Esto rápidamente para apoyar lo que dijo Juan José, repito, si no está asintomático con algunas excepciones, no debe ir a Otavi. Estas son las indicaciones de Otavi específicamente, que el paciente tenga expectativa de vida de más de un año y que tenga un alto riesgo quirúrgico o que tenga algunos factores que contraindiquen la cirugía. Llámese un torasco hostil, una cirrosia hepática, pacientes con cirugía cardíaca previa, sobre todo los que tienen mamaria, que el hacer una esterotomía va a tener problemas, aortas en porcelana y contraindicación para una cirugía abierta. El eco sigue siendo el gol estándar para hacer el diagnóstico y tomar la decisión. Y repito, pacientes en el mundo real, aquí en Cumaná, en Anaco, en Caracas, si usted le hace un eco a un paciente y tiene fracción de acción normal y tiene una velocidad pico de menos de 4 metros con gradiente medio, no lo mande a operar, no lo mande para Caracas. Haga el seguimiento exceptuando que tenga, digamos, más de 5.5 o 6 metros, que tenga una prueba de fuerza positiva. Y eso es importante porque ese es el mundo de todos los días. Nosotros nos llevan pacientes de 60 años para TAVI al consultorio o al hospital con una velocidad de 3.8 metros o asintomático. No, señor, ese paciente lo que hizo fue perder el viaje a Caracas. Haga el seguimiento y cuando llegue a los 4 metros o a los 40 milímetros de mercurio y realmente sea asintomático, en la dirección contraria a los que me precedieron en insistir en que el paciente si no tiene una clara indicación no debe ir a TAVI para recordar rápidamente, el TAVI, la Edward Sapien es una válvula pericardio bovino que está montada sobre un acero inoxidable y es expandida por balón. Y esta lámina, a diferencia de lo que todos piensan, el mensaje contrario, fíjate. Arriba a la izquierda tenemos en el eje de las ordenadas el gradiente medio y en el eje de la abscisa del tiempo. Y vemos cómo en el partner, que es el único estudio a seguimiento a largo plazo, doble ciego, randomizado de válvulas aórticas transcatéter, demostró que a los 5 años el gradiente medio permanecía más o menos igual que como se puso al principio. Es decir, hubo una caída inicial de 46 milímetros de mercurio promedio alrededor de 10 milímetros de mercurio y alrededor de los 5 años se mantuvo hasta 11 milímetros de mercurio. Otra manera que se demostró que a los 5 años la válvula mantiene el mismo gradiente. Abajo y a la izquierda tenemos en el eje de las ordenadas el área válvular aórtica, en el eje de la abscisa del tiempo, y pasó exactamente lo mismo. El área pasó de 0.62 a 1.6 y en el tiempo se mantuvo con un ligero descenso, pero se mantuvo más o menos igual. En el lado derecho de la gráfica lo que se hizo fue comparar la válvula quirúrgica con la Edward Sapien transcatéter y vemos igual en el eje de las ordenadas arriba, a la derecha el gradiente medio, y vemos cómo el comportamiento fue exactamente igual que la válvula quirúrgica biológica y el área válvular abajo a la derecha fue de igual manera. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Bueno, mucha gente diría, oye, que la válvula funciona a 5 años. Sí, a 5 años. Yo no sé qué va a pasar a 6 años, ni a 7 años, ni a 8 años. Y repito, recibimos pacientes todos los días de 65 años para un TAVI. No, señor. Si nosotros tenemos que tener una expectativa de vida de un año de un paciente de alto riesgo, porque lo que está probado es la cirugía. La cirugía tiene más de 30 años de experiencia. Sabemos que las obras duran 18 años, las biológicas, 20 años, las mecánicas, si son bien tratadas toda la vida. Lo que es seguro es que el TAVI es una técnica que solamente tiene seguimiento a 5 años. Y eso no me da a mí, entonces, argumentos para mandar a operar a cuanto paciente yo quiera. Es posible que dentro de 5 años, si me siguen invitando, ojalá sea así, estemos hablando aquí y diremos, bueno, ahora cambiaron las cosas y la indicación la bajamos a 65 años. Eso es posible, yo creo que por ahí vamos. Pero hasta que no ocurra y hasta que no se le haga seguimiento a los pacientes, tenemos que mantener la indicación formal. Y repito, no manden pacientes jóvenes con bajo riesgo a ponerse un TAVI porque no se les debe poner y ni se les va a poner. Entonces, esta lámina no es para decir que sirven, solamente es para decir que sirven a los 5 años y hay que esperar que los estudios continúen a ver si a los 10 y 15 años sirven igual que las otras. Como este era un tema muy específico y muy técnico, no sabía cómo preparar las tragedias en el país para disimularlas también porque que se rían de uno tampoco es muy bueno. Entonces, lo que traté es de hacer paso a paso cómo va la implantación de una obra órtica para que todos tengan ideas de los que no lo tienen y dentro de esa secuencia, pues vamos a ir desarrollando las complicaciones que hemos tenido. Lo primero que hacemos es que el cirujano cardiovascular en 10 minutos hace una artereotomía femoral común, eso no dura más de 10 minutos. Luego subimos un introductor que va de 20 a 22 French. Esto generalmente en abortas que no son muy clasificadas, etc., no es mayor problema. En los centros donde se hacen o donde hacemos aneurismas de abortas y cosas que estamos acostumbrados a pasar catéteres grandes, esto tampoco es un problema. Luego subimos un catéter a través de la aorta, como ustedes pueden ver allí, y franqueamos el plano valvular. No quiero ni tocar esto porque... Pero bueno, aquí está el plano valvular aórtico, ¿lo ven? Y es una aorta en porcelana, también que se ve muy claro. Pasamos a través de la válvula y luego pues hacemos unos cambios catéteres, etc. Y hacemos una volotomía con balón. Hasta ahora no ha habido problema. Hasta ahora realmente, a pesar de que la volotomía aórtica, al principio, pues todo le tenía mucho respeto, pues las complicaciones en este pase, nosotros no hemos tenido ninguna. Por supuesto se hace en volotomía con valores un poco más pequeños que el anillo. En este caso no hemos tenido complicaciones, en más de 150 y pico de casos que hemos asistido. Entonces, este es el caso número uno. Después que hacemos la volotomía, vamos a subir la válvula y del lado izquierdo ustedes pueden ver cómo sale una válvula de su introductor. Y en el lado derecho no es que se bloqueó la imagen, como le pasó al doctor por allá, sino que simplemente la válvula nos quiso pasar. ¡Cúchale! ¿Qué pasó aquí? Entonces, bueno, yo había comido, pero llamé al cirujano que era un poco más grande y más gordo y trató de pasarlo y no pasó. Entonces, eso es una tragedia porque ya hicimos la volotomía, ya tenemos una guía extra, soporte en el ventrículo izquierdo que manipulándola podemos romper el ventrículo. No podemos sacar el introductor, bueno, sí podríamos hacerlo, pero había que clampear la ilíaca. Es una tragedia. Se nos ocurrió algo que, bueno, ¿qué fue lo que pasó primero? Eso es así nos ponemos nosotros cuando pasa algo que no está previsto, porque todo el mundo está con los pelos de punta. Entonces, lo que pasó es que no teníamos esta tomografía que está abajo a la derecha y teníamos esta angiografía que no es más que un luminograma. Si yo tengo una arteria y tengo una lesión de 90% posterior, pero en la cara anterior o cualquier cara veo el contraste de izquierda a derecha, lo que estoy viendo son dos dimensiones y tengo una obstrucción de 90%, pero angiográficamente es una lesión de 15-30%. De tal manera que lo que teníamos era esto. Cuando hicimos una tomografía posteriori, esto es lo que teníamos, una calcificación severísima de la arteria ilíaca y, bueno, por ahí no iba a pasar nadie. Entonces, aquí es un ejemplo. Fíjense que entre línea amarilla y amarilla hay contraste. Aquí a la izquierda, después hay abajo contraste en la parte posteriori. Y entonces, de acuerdo a un luminograma que hagamos allí, hay no lesión significativa. Sin embargo, es una lesión de más de 80-90% por donde no va a pasar una guía. ¿Cómo resolvimos el problema? Esto no está escrito en la literatura y se nos ocurrió al equipo que estábamos trabajando allí, bueno, ¿qué vamos a hacer después de esto? Y realmente la tragedia se convirtió más bien en un chiste porque lo que hicimos fue pasar un balón de angioplastia periférica dentro de este introductor que tiene la característica de que tiene una incisión posterior y él se deja abrir. Este introductor es como una boa y esa es la gran ventaja y desventaja. La ventaja es que tú tienes un introductor de menos French para pasar más fácil por una arteria. Cuando pasa el introductor, él se deja crecer como una boa cuando se estraga un venado o lo que sea y luego vuelve a su tamaño normal. Por eso es que tiene una fisura posterior. Eso nos permitió, entonces, hacer una angioplastia. Él dejó crecer, rompió la placa y pudimos pasar la válvula sin ningún problema. Luego que pasamos, este es otro caso, por supuesto, pero ya pasamos la válvula, pasamos por el callado órtico y este es el caso número dos. A su izquierda vemos cómo es la liberación de un Edward Sapien sin mayor problema. Fíjense que es de manera rápidamente progresiva, sin detenimiento, con marcapaseo rápido, 180 latidos por minuto, el corazón detenido y eso es lo que ha ocurrido en el 99% de los casos. A su derecha vemos lo que pasó en esta tragedia. Fíjense lo que pasó allí. Entonces la válvula no solamente que no se expandió en el calcio, sino que, fíjense, vean la referencia, se fue inflando muy lento, luego hizo un primer salto, se siguió inflando y saltó hacia la otra. Eso es una tragedia. Es una tragedia porque lo peor que puede pasar a un intervencionista es llamar a un cirujano para que opere. Eso es lo peor. No por lo del paciente, sino por la raya que uno va a tener. Eso es mentira. Se trabajó con cirujanos y... Pero bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? Y bueno, a nadie habla, a nadie oye. Eso es una tragedia. Eso es una cosa que íbamos a hacer con este paciente. Es nuestra responsabilidad. Es la vida de un paciente. Es una cosa muy seria. Entonces, primero, ¿qué fue lo que pasó? En este caso en particular, yo estaba de proctor en un centro X y cuando llego, ya el paciente estaba invadido, ya lo habían necesidadado, ya estaba cosa... Que es el primer error. Entonces, insisto, todos los errores que ocurren son errores humanos. El 99% de estos errores son errores nuestros. El primero es por no tener la tomografía como debía ser. Este segundo, cuando llego a la sala, que digo, bueno, hay que abortar este caso. Bueno, ¿cómo lo vas a abortar si está anestesiado y está abierto? El polígrafo de presión, igual que pasa en otros lados, estaba malo. Y eso es lo que tenían de polígrafo. Un bichito chiquitico de un desfibrilador y ahí no. Y este es un procedimiento presión dependiente. Yo tengo que tener la presión en un monitor como este que está aquí abajo. Y cuando yo hago el marcapaseo, yo veo la caída de presión. Y eso es lo que me dice a mí cuando yo puedo liberar la válvula. O sea, si no tengo presión, no puedo hacerlo. En este caso en particular, no había el polígrafo de presión. No pude abortar el caso y esa fue la consecuencia tal y cual. La segunda razón, porque hay que hacer diagnóstico de qué es lo que pasa para aprender de los errores, qué es lo que quería Juan José, es que la velocidad de insuflación, ustedes pueden ver aquí, del lado derecho, fíjense cómo es el lado izquierdo, es una insuflación rápidamente progresiva, sin detenerse, y a la derecha hubo como, fíjate, ahí empieza el balón a dilatarse muy lentamente al principio, van a ver, ahí empieza el balón, muy lento, muy lento. Eso dio tiempo a que el marcapaso no capturara, eso fue una suma de eventos y de mala suerte, que el marcapaso dejó de capturar en un momento dado, entró un latido citólico y bombeó la válvula hacia arriba. ¿Ah? Es correcto. Entonces, ¿cómo resolvimos el problema? Bueno, lo que hicimos fue pasar el balón a través de la válvula, alarla por toda la horta ascendente, atravesar el callado, llevárnoslas hasta la horta descendente, hacer una ortografía para estar seguros que estábamos en un sitio donde no era, bueno, ahí no era ningún gran vaso importante, hicimos una impactación bueno, medimos la horta, hicimos una impactación de la válvula en la horta descendente y luego a través de la misma válvula, así es como quedó, como estaba en posición pues no hay problema porque está en posición anterior a la del flujo y lo que hicimos fue pasar a una segunda válvula a través de esta, esta no va a tener ningún problema, la posicionamos ahora en el plano valvular como ven allí y ahora se hizo una impactación como es debido. Se hizo el marcapaseo con el riesgo de la presión porque no teníamos presión, entonces bueno, vamos a ver cómo se comporta el flujo, no había grandes movimientos y eso es la velocidad de dilatación, así que fue un problema técnico, un problema de curvas de aprendizaje, porque el que nunca lo ha hecho, cuando tú le dices que es rápido, tú no sabes que tan rápido es, o sea, esto es una cosa muy subjetiva. Entonces bueno, este caso afortunadamente salió bien, se quedó con sus válvulas, dos válvulas, una donde va y la otra de adorno. afortunadamente la Edward cuando estamos como proctor, la segunda válvula en un caso de accidente la cubre la compañía y eso es una ventaja. Sí, porque es importante, esto es dinero. El caso número tres, para que sigan disfrutando de la tragedia ajena, este sí tiene que ver con el doctor, fíjate, este era un italiano, era un proctor italiano loco con un cirujano cardiovascular expertísimo, con más de 30 años de experiencia y la combinación nefasta. Un italiano loco, eso no tiene que ver con el doctor, ¿cómo está? André Octavio, pero bueno, los italianos a veces son un poco locos. Y este cirujano que en su vida había agarrado un catéter, entonces llegó al servicio por cosas de ello, de que lo transagórtico tenían que ser los cirujanos, el cirujano es extraordinario cirujano, más de 30 años de experiencia, no sé cuántos miles de casos operados, pero si nunca va a agarrar un catéter, por Dios, no me lo pongas a poner un TAVI por vida transagórtica, aun cuando en otros países los cirujanos endovasculares hacen esto. Entonces, bueno, se hizo la volotomía con el proctor loco, aquí vemos a su izquierda cómo se avanza el sistema en un traja aórtico, es un caso X, y a su derecha lo que pasó allí. Se liberó el sistema, el sistema del delivery, se liberó antes de que pasara la válvula, que eso es una piedra de calcio, y por supuesto, una vez que tú lo liberas, él no va a atravesar porque no tiene soporte, no solamente, sino que una vez que se dobló, se fracturó, entre comillas, el sistema, y eso no hay forma de que pase por allí. Pero es que eso no es el problema, que no haya formas de que pase, es que no hay forma de sacarlo tampoco. Porque una vez que tú saliste del introductor, ese no va a entrar más nunca, eso es su... ¿Ah? Quería operarlo. Quería operarlo. Bueno, terminó operándolo después, pero otra cosa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Una cosa que puso fea, porque, bueno, entonces, echándole culpa a los cirujanos y cosas, además, cirujanos maestros, viejos, uno no puede tampoco a gente, uno regañarlos mucho. Entonces, este, nada, lo que se hizo fue, decidimos, ¿cómo resolvimos? Vamos a liberar esa aorta hacia esa valor, hacia la aorta, porque no podemos retrocederla, ahí la liberamos, el flujo se lo llevó hacia la aorta descendente, como quedó al revés, con un pic-tail, lo volteamos para que vaya en dirección al flujo, porque si va en contra de la dirección del flujo, este, bueno, vamos a matar al paciente, pues hay que liberarla por una posición de flujo anterior, Por supuesto. Entonces, lo volteamos, luego con una guía hidrofílica pasamos la válvula, ¿me avisa del tiempo, por favor? Pasamos una hidrofílica, aquí tenemos un esner, porque cada vez que subimos la guía, simplemente lo empuja, con el esner lo alamos, esta válvula la llevamos hasta la aorta, la aorta abdominal descendente infrarrenal y la liberamos como hicimos con el otro caso. Esa aula quedó allí, se resolvió el problema agudo, este paciente tenía contraindicación por femoral, por eso era transaórtico, entonces este paciente se recuperó, se volvió a discutir con los cirujanos, tenía unas contraindicaciones relativas, bueno, casi absolutas de cirugía en paciente añoso y después terminó siendo operado un mes después o tres semanas después y afortunadamente salió bien. Así, bueno, así como se quedó en la aorta infrarrenal, eso no genera ningún problema. El último cuarto, ya se paró doctor, para terminar, rapidito, lo mismo aquí, el problema es que los hombres queremos inventar y nosotros en esta cosa no se puede inventar. Aquí hay una arterotomía a la izquierda, eso es lo que se hace. Entonces los cirujanos en este caso, también yo fui como proctor, entonces no, yo voy a hacer una areta, doctor, eso no se hace areta, eso es una unición longitudinal, te pasa su cosa y después, no, porque nosotros hacemos areta, pero no se hace areta, bueno, haga su areta, pues. Entonces hizo su areta y al terminar el procedimiento que fue estupendo, quedó esa arteria ilíaca de esa manera. Entonces, ¿por qué? Porque una arteria ilíaca no es para cerrar a conaleta porque no tiene el diámetro, pero bueno, pero somos estrellas. Entonces, nada, hubo que desmontarla, abrir otra vez, quitar la sutura, hacer la incisión, poner un parchecito allí y ya. Entonces, ¿qué fue? Si nos ponemos nosotros cuando un cirujano hace una cosa de esta. En la sala de movilamiento, porque si nos ponemos el quirófano no podemos decir nada, nada, no hubo ningún problema, lo desmontaron y lo arreglaron, pero bueno, aquí, así como había estado, la desmontaron y simplemente quedó abierta. Eran 15 minutos, ahí está bien la cosa. A ver, no moscas, pues. Y quedó una decisión de menos 30% sin ningún problema. El mensaje es que en estas cosas súper especializadas ya está todo escrito, ya está estudiado, nosotros no podemos inventar, tenemos que seguir por el carril. Si nosotros no salimos del carril y no seguimos el protocolo que ya está escrito, simplemente vamos a tener las consecuencias nefastas que hemos tenido y vamos a tener este problema. De tal manera que, y si eso ocurre, tenemos que estar en un centro con suficiente experiencia y las suficientes herramientas para resolver los problemas. Porque una cosa es que ocurre en el accidente y la otra cosa es que no podamos resolverlo. Serían doble catástrofe. Afortunadamente, en la mayoría de los casos uno puede resolverlo no tan bonito, no tan elegante, pero termina resolviendo el problema. Y en el 86%, 90% de los accidentes trágicos son en la de falla humana. En casi todo. Sobre todo el de abajo a la derecha es siempre falla humana. Entonces, siempre. Entonces, igual pasa en esta cosa. Esta cosa no tiene que seguir el protocolo, tener cuidado, cerciorarse que todo va bien para no tener este tipo de problemas. Muchísimas gracias. Aplausos Gracias. Aplausos 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 Aplausos